Música Buenos días. La verdad es que es increíble, nunca me había pasado que a una neurobióloga, ¿verdad? La llamen revolucionaria. Me veo encantada, ¿eh? De hecho, de lo que voy a hablar yo es de la revolución del conocimiento. Y fijaos, empezaré un poco como Tomás Molina. Esta máquina de escribir es la que yo utilicé para escribir lo que en aquel momento se llamaba la tesina de grado, que ahora sería como la tesis de máster. Estaba bien, no estaba mal. Me la habían prestado, una Olivetti. Y solo tenía un problema, ahí veis a nuestra secretaria, ahí abajo a la derecha, que cada vez que te equivocabas, si era una letra, no pasaba nada. Le ponía letra Z y picaba encima. Pero si te equivocabas en una página, en una frase, tenías que repetir todo el capítulo otra vez. La verdad es que eran, estoy hablando de las 76 años, y como soy todavía mayor que Tomás, pues cuando yo empecé la facultad, pues acababa de empezar, tomaba el poder Margaret Thatcher, acababan de estrenar Apocalypse Now, y el súper novedón ahí tecnológico era el Wallman. Por fin podías ir por la calle escuchando música, que era una pasada, y no compartiéndola con los demás como con la radio. O sea, que la verdad es que era una época pues muy diferente. Hacíamos cosas como que memorizábamos los números de teléfono, chicos, impresionante. Los memorizábamos. Y si no, los buscábamos en la guía telefónica. Si necesitábamos información, no íbamos a Internet, íbamos a una biblioteca. Todavía tengo todos los tomos de la enciclopedia británica en mi casa, que ahora mis hijos los usan para subir la pantalla al ordenador. Fijaos, no había teléfonos. Ahora los teléfonos son ordenadores. Tienen cámara de fotos, pueden navegar por Internet y de todo. Dentro de poco harán un 3D printing y nos mostrarán las cosas en realidad virtual. Cuando yo era joven, llamábamos desde las cabinas de teléfono. Entonces, cuando te ibas de viaje, pues hasta que no encontrabas una cabina de teléfonos, no llamabas a casa para decir, oye, que he llegado bien, ¿eh? Bueno, como veis eran tiempos un poquito diferentes. Cuando yo hacía mi tesina de grado, este chico, Mark Zuckerberg, era un crío. Pero fijaos lo que pasó desde que empezó con Facebook. Hasta ahora, el número de gente que utiliza Facebook se ha multiplicado por muchos cientos. También es verdad que las cosas han cambiado en otros términos, ¿no? En cómo nos relacionamos. Yo si quería saber lo que decía mi presidente del gobierno, tenía que comprarme el periódico. Ahora lo lees en Twitter. ¿No? ¿Y qué más hay? Pues hemos cambiado todo. Hemos cambiado la manera de relacionarnos. Y aquí os pongo parte de las miles de cosas. Pero yo qué sé, aquí tenemos a nuestro amigo Ibai en Twitch, ¿no? Que me encanta, por cierto. Tenemos que el 5% de los americanos declaran que han conocido a su pareja por una de estas citas a ciegas, ¿no? De las citas de Meet y tal. Y podemos hacer estas cosas que ahora se han puesto muy de moda después de la pandemia, ¿no? Hemos recuperado el chat roulette, a ver con quién me toca hablar. O el omégele y pagamos en bitcoins, que por cierto, es de las mejores inversiones que puedes hacer. Que lo sepáis, los que todavía no tengáis bitcoins, que ahora os podéis comprar como un céntimo de bitcoin o una cosa así. Fijaos, de todas formas, el año pasado, la pandemia, es la que de verdad ha hecho que la tecnología cambie nuestras vidas. ¿Eh? El año pasado nos zoomificamos y las frases más escuchadas han sido, estás muteado, a quien no le ha pasado, ¿no? Es un clásico de zoom. O, ¿puedes ver mi pantalla? ¿Podéis ver mi pantalla? ¿Sí o no? Bueno, en todos esos cambios, en realidad ya estaban pasando. Lo que pasa es que ahora han permeado a toda la sociedad. Pero en realidad ya estábamos ahí. Ya estábamos en lo que se llama la cuarta revolución, en la que todo está cambiando. Y a veces está cambiando con un poco de reticencia por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque ahí, Dios mío, la robotización, ¿cómo me va a influir? Y sin embargo, durante la pandemia teníamos robots que hacían que los sanitarios no tuvieran que estar en contacto directo con los pacientes, por ejemplo. Tenemos el internet de las cosas. Nosotros estamos haciendo proyectos de investigación en los que hacemos un seguimiento longitudinal de nuestros pacientes teniendo conectada la información de los Fitbit para ver qué ejercicio hacen, del GPS para ver dónde están, dónde van, etc. ¿Qué os voy a decir del Big Data? Es que antes de hacer lo que se llamaba un experimento de ómicas, que significa hacer un catálogo de todas tus proteínas o de todos tus RNA mensajeros o de todos tus genes, eso es una cosa como súper especial y súper extraña. Y estoy hablando de no hace tanto, de hace 10 años. En este momento, las ómicas son algo que hacemos sistemáticamente. Antes estaba escuchando una presentación de uno de mis estudiantes que contaba un single nuclei, RNA-seq, que eso tan raro que suena así, pues en realidad es simplemente el catálogo de genes que expresa cada célula. ¿Y qué os voy a decir de la inteligencia artificial? En este momento la utilizamos para un montón de cosas, ya lo sabéis, en ciencia también. Fijaos, nos queda mucho por ver, nos queda mucho por venir y el futuro está ahí, está, nada, a un paso. Y vamos a empezar a hablar de, no ya de 5G, vamos a empezar a hablar, ya se está hablando de 6G, se está hablando de Internet en 3.0, se está hablando de los metaversos. Hace poco en Fortnite un rapero hizo un concierto en un metaverso y la gente volaba por la playa y cosas de estas. Bueno, todas esas revoluciones, quizá de todas esas la que más interesante es la convergencia entre todas esas tecnologías digitales, físicas, con la biología. ¿Por qué eso está llamado a cambiar el mundo? Y ya lo está cambiando. Ya tenemos quirófanos para hacer operaciones desde otro país, desde otra ciudad. Quirófanos en los que podemos hacer operaciones teleasistidas con 5G. En Barcelona se hizo en 2019 la primera, con este super quirófano que se llama Optimum, que permite que personas, desde un experto, desde otro país, pueda dirigir una operación aquí en Barcelona. No solo eso, la revolución de las ómicas que hablábamos antes y de la telemedicina. La telemedicina en este momento está creciendo un 53% más rápido que cualquier otro tipo de cuidados sanitarios. Estamos hablando de la revolución de la genómica personalizada. Ahora ya hay servicios directos al consumidor de secuenciación genómica. Y te pueden mandar tu secuencia al móvil y la puedes compartir por Facebook si quieres. Entonces, no se van a enterar de nada vuestros amigos, pero bueno. Pero ahí te pueden decir, te predicen, ¿no? Qué riesgo tienes de tener determinadas enfermedades. Y todas esas tecnologías nos están ayudando a que podamos tener cada vez más información, cada vez más big data, identificar lo que llamamos biomarcadores. Es decir, qué moléculas en mi sangre predicen que voy a tener un riesgo de padecer una determinada enfermedad. Porque así yo me puedo adelantar y puedo hacer no medicina que trate, sino medicina que prevenga, que impida que yo me ponga enfermo, ¿vale? Antes hablábamos de los oráculos genómicos, seguro que todos habéis visto Gataca, que por cierto son las siglas de los nucleótidos, no sé si lo sabíais. Pero ahora hablamos de edición genética. ¿Quién no ha oído hablar del CRISPR-Cas? El famoso CRISPR-Cas son unas tijeras genéticas basadas en un sistema de defensa de las bacterias. Y esas tijeras genéticas nos van a permitir no solo curar enfermedades, sino también hacer neuromejora y hacer mejora sanitaria. Para mí, la más importante como neurocientífica es la neurorevolución. ¿Qué es la neurorevolución? Fijaos, este señor es don Santiago Ramón y Cajal. Yo empecé a hacer neurociencia porque admiraba que una persona con unos medios tan exiguos, con ese microscopio de la señorita Pepis que veis ahí, fuera capaz de extraer leyes y reglas que todavía perduran, que todavía están ahí, que han cambiado la neurociencia. Pero ahora estamos yendo más allá. La neurorevolución supone que amplificamos nuestras capacidades humanas a través de las máquinas. Aquí veis pues como con la mente podemos mover un brazo robótico o podemos tener unas gafas de realidad aumentada que aumenten la información que me llega. O podemos hacer sustitución sensorial. Las personas que no pueden ver, pueden ver a través de sistemas como estos. Nosotros en el laboratorio usamos cosas como esta. Trazamos neuronas en realidad virtual en las que tú te metes dentro del cerebro, ves las neuronas a tu alrededor y las resigues. O por ejemplo, estamos utilizando los interfaces cerebro-ordenador pues para ayudar a personas con discapacidad o tetrapléjicas que no pueden andar, no se pueden mover, no pueden hablar, a comunicarse mediante una pantalla de ordenador. Nosotros hemos hecho ese estudio con Marc Guardia, este chico que veis aquí, que fue nuestro voluntario cero. Y este chico, aquí no lo veis muy bien, pero si miráis en las pantallitas veis que con su mente está moviendo un cubo en la pantalla de ordenador. Fijaos, en este momento se utilizan esos elementos, pues por ejemplo para ver si los alumnos están atentos en clase o no. Esto es una imagen de Japón. O para mover, pues drones o coches, no hace tanto a los jugadores del Barça se les ofreció la posibilidad de hacer una carrera de coches con estos sistemas cerebrales. No lo hicieron muy bien, por cierto. O te puedes mover en uno de esos metaversos, en 3D, en realidad virtual, mediante tu actividad mental. O puedes utilizarlo para neurorehabilitación. Fijaos, va más allá todavía, los implantes, los famosos implantes. Que de hecho, nosotros ya utilizamos a la derecha, veis el paciente una vez activado el implante. Y se corrige, en este caso, su enfermedad de Parkinson, sus síntomas, el temblor, la espasticidad. Pero en este momento, ya lo sabéis, Elon Musk ya está diciéndonos que más de 100.000 personas ya llevan implantes y cada vez eso va a ir a más. Es decir, estamos de alguna manera propiciando esa simbiosis hombre-máquina. Pero dejadme que haga una reflexión. Este es mi padre. Mi padre era neurocirujano. Y aquí está con su polígrafo en el primer Brain Lab que hubo en Estados Unidos, que él estuvo, formó parte de él. Y él empezó una vez un discurso diciendo, voy a hablarles de una historia triste, una historia decepcionante. Es la historia de los avances, él decía en medicina. Fijaos, esta generación de Angry Young Men lo que criticaba era que detrás de toda esa aluvión tecnológico tiene que haber un debate bioético. Tenemos que pensar a dónde nos lleva. Tenemos que pensar cómo nos lleva. Y todos sabemos, yo he puesto el título de la peli esta, El bueno, el feo y el malo, que la tecnología al final es expresión de la voluntad humana. Y claro que la podemos utilizar en rehabilitación o para cosas buenas, pero ya DARPA está utilizando estas tecnologías, estas neurotecnologías en entornos militares. Eso está ahí, ya está ahí. Entonces, yo siempre digo que la especie humana es una especie que tiene los genes de lo mejor y de lo peor. Somos capaces de crear sociedades complejas, tenemos un potencial de pensamiento, de creación brutal. Pero también ninguna otra especie tiene tanta capacidad o la misma capacidad de mentir, robar, engañar o destruir. Entonces, dejadme que haga un pequeño pensamiento en ese sentido. La pandemia nos ha dejado un toque de atención. Nos ha recordado que nuestros mayores tienen derecho a la vida digna. Nos ha recordado que hay mucha gente que va a sufrir también otra pandemia, la pandemia de la pobreza. Nos ha recordado algo que Tomás también ha dicho, el cambio climático. Entonces, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar parados. Entonces, yo lo que digo, yo lo que os propongo a todos vosotros que sois el futuro, os propongo una revolución humana. Os propongo que retomemos todas nuestras capacidades, todo eso que nos hace humanos y lo pongamos en marcha. Y van a venir otras pandemias. Lo hemos dicho, la pandemia de la desigualdad, de la pobreza. Estamos fomentando que haya muchas personas que se vayan a quedar atrás. Y eso no puede ser, porque al final los que hacemos el mundo somos todos, no solo unos pocos privilegiados. Las otras pandemias también son nuestros propios estereotipos, ¿no? Nosotros ponemos etiquetas a todo el mundo. Estos son Down, estos son la enfermedad de Wilson, estos son TDAH o parálisis cerebral. Y no, son gente. Y ahí tenéis gente que son músicos, ella es una ingeniería informática, matemáticos o artistas. Entonces, la quinta revolución, para mí, la quinta revolución, no tiene que dejar de lado la tecnología, al revés, la tiene que abrazar. Pero la tiene que abrazar de otra forma. Y lo primero es que no tenemos que luchar contra nuestros estereotipos. A mí siempre me dicen, ah, estás luchando contra el autismo. No, hay que luchar contra la ignorancia. Hay que luchar contra la falta de conocimiento. Martin Luther King dijo que nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Conocimiento, no desinformación. Mirar tres segundos a una página web no te da conocimiento. Hay que pensar sobre ello. Porque eso sí que te va a dar conocimiento. Eso sí que te va a hacer libre. Eso sí que te va a dar capacidad crítica. Eso es conocimiento. Y luego la revolución de los diferentes. Tenemos que empezar a valorar a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estamos perdiendo un montón de talento por el camino. Daniel Tammet. Este chico es autista, pero es escritor. Tiene una capacidad matemática impresionante. Stephen Wilshire. Le llaman la cámara humana. Ve una escena un segundo y es capaz de reproducirla exactamente como es. O estos dibujos. Estos dibujos son de Nuria. Nuria tiene Asperger. Y le cuesta mucho las relaciones sociales. Nuria entró a trabajar en una empresa que se llama La Casa de Carlota. De un amigo mío. Y en La Casa de Carlota le dieron una cajita de esas de tampones. De letras de tampones. Y ella hizo esto. Me dijeron, ¡qué retrato más bonito! ¿Quién es? Me dijo, es mi abuela. Y esto que pone recordarte, dice, es que he hecho su cara con un poema que se llama Recordarte. Y ella es capaz de leer aquí, en la forma correcta, ese poema. Están todas las letras de todas las palabras de ese poema. O en este dibujo vio a una bailarina y reprodujo todos los movimientos como si fuera una cámara de estas que sobreponen las imágenes. Y si tú haces el análisis por ordenador, es exacto. ¿Cómo es posible? ¿Qué sucede en esos cerebros? ¿Y cómo es posible que perdamos la posibilidad de entenderlo y de utilizarlo? ¿La revolución que tiene que ser esa quinta revolución? Tiene que ser una revolución abierta. Ya estamos en ciencia abierta. Ya estamos compartiendo. No puede ser que las nuevas tecnologías solo sean para unos pocos. Las nuevas tecnologías, el nuevo conocimiento, todo tiene que ser para todos. Para todos. Tenemos que dejar atrás de una vez este modelo en el que se favorece solamente unos pocos. Y yo os digo, la ciencia, el conocimiento, no depende de los científicos. Depende de todos vosotros. El generar conocimiento no es algo que hagamos los científicos. Es algo que hacéis vosotros. Vosotros. Y la ciencia os necesita. Pero también vosotros necesitáis a la ciencia. Entonces, ¿qué revolución propongo? Y espero que todos seáis unos revolucionarios. Propongo una revolución en la que empecemos a valorar de nuevo el caudal de pensar conjuntamente. No en equipo. El equipo ya está pasado. Pensar conjuntamente en los problemas. Que seamos capaces de desarrollar nuestra conciencia ecológica hasta el final. Que tengamos tecnología para todos. Que tengamos esas comunidades virtuales de aprendizaje. Que nos ayudan a conectar de otra manera. Y que finalmente seamos capaces de establecer un cambio de paradigma. Una regeneración de este sistema que ya está obsoleto. Está obsoleto. Está obsoleto.